En la película Dr. Seuss es de Lorax, llega alguien muy animado, el Lorax. En las rimas, yo soy un maestro, y me encanta estar en Premio Lo Nuestro. Don't worry, be happy, que la música da suerte, sobre todo si se baila al ritmo de siete. Buenas noches, familión. Buenas noches.